Hace poco estaba escuchando una canción de Adele y decía algo así como And I threw us into the flames, creo. Y recordé algo que a los estudiantes les cuesta. Cuando los estudiantes comienzan los cursos y dicen que saben mucha gramática, que han estudiado mucha gramática, que no tienen por qué estudiar más gramática, está bien, yo digo que está bien, no es problema. Yo sé que has estudiado mucha gramática. Pero una de las cosas que les digo es que repasen los pronombres, porque yo sé que en los pronombres hay dificultades o los estudiantes encuentran dificultades. Y claro, empiezan a estudiar los pronombres y lo primero que se encuentran es que no saben bien los pronombres. Y este, el que te voy a mostrar hoy, este es uno de los que más les causa, les cuesta, yo no sé por qué les cuesta tanto esfuerzo aprenderlo. Y es saber cuándo usar we o cuándo usar us. Si es en la canción, ella dice And I threw us. ¿Ok? Y el truco es muy fácil. Simplemente piensa en el verbo. Piensa en el verbo. Si el pronombre va antes del verbo, es we. Si el pronombre va después del verbo, es us. Entonces mi consejo, el consejo que yo le doy a los estudiantes es, tú empiezas a usarlo. O sea, si es que tienes que usar nosotros, antes del verbo usa we y después del verbo usa us. Úsalo lo más que puedas. Úsalo y úsalo y úsalo. Al principio te va a sonar extraño de decir us. Por ejemplo, yo le digo a los estudiantes, dime cómo dirías en inglés, mi mamá nos ama. Y entonces dan vueltas, pero simplemente piensa en el verbo. ¿Cuál es el verbo? Amar. Mi mamá. El verbo amar. Amar. A nosotros. Ya. Si ese nosotros viene después de un verbo, es us. No hay pierde. Entonces, recuerda, si tienes que usar nosotros después de un verbo, usa us, aunque te suene extraño, aunque no te suene familiar. El secreto es que mientras más lo uses, más natural y familiar se te va a hacer y ya menos te va a sonar extraño. Yo creo que es que no lo usamos es porque no suena extraño, pero no. Truco. Si el pronombre nosotros va después de un verbo, usa us.